Muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo video y nos encontramos aquí en Roblox, en Adopt Me y en el video de hoy vamos a comprarnos una de las cuantas pets que hay aquí, en este caso no se si elegirme muy bien entre el Snow Leopar que como ven cuesta 10.000 o entre ahorrarme para una caja de Walrus que como ven son con goldenes marinos y esta normal, entonces son Walrus y el Golden, entonces no se para cual. Entonces, en este caso en el video de hoy yo voy a comprarme el Snow Leopar, escriban en los comentarios si es que hay alguien me hizo esto, escriban que quisiera que me compre próximamente, por hoy voy a comprarme el Snow Leopar, como ven aquí aparece Blue Snow Leopar por 10.000 de King Herbert, como ven aquí está la monedita de Navidad, King Herbert le damos aquí a Blue y tenemos aquí un Snow Leopar, así que lo que vamos a hacer es jugar unos cuantos minijuegos para pues, para pues, ¿qué? ¿Calentar? Si, ya lo que vamos a hacer 2 minutos No, terminaré este video A ver, bueno, perdonen por la bullita, bueno, venimos acá al videojuego por ser chido y venimos acá Si, ya lo hablamos ya, etc, tenemos que clickear, clickear y clickear hasta que, hasta que ya te aparezca en el videojuego, ¿ok? Le vamos a jugar Y bueno Bueno, vamos a empezar la primera ronda Así que hay que estar atentos Oh, no me carga Ya me carga, genial Perdonen, si es que se me escucha raro, pues quedando algo agripado, así que Bueno Pues quedando muy bien Pero bueno Bueno Esta Lata en medio Y esta Genial Llegamos 400 Genial, bueno Aparecen nuevas galletitas Bueno Bueno Seguimos viendo donde se van las galletitas A ver A ver Se van mis cargos, no creo que me, que me equivoqué Creo que es esta, porfa Si Estas No Si Esta Si Era en esta Serían Pensé que me equivoqué Bueno Esperamos Al siguiente videojuego Y pues mi plan Al comprar las pers Será primero Bueno Si Espérate A ver Voy a ver Por lo que se da A ver A ver Ya tengo todo listo A ver Bueno, cogemos las cajitas Genial Bueno Ya se ha acabado el minijuego Y vamos a conseguir Recomprar $1200 En mi plan Es que Pues Lo que vamos a hacer Es que Voy comprándome primero Desde la pet más barata Hasta la más cara Y después de eso Voy a empezar A reunir Para hacer las leones Que sea posible Para hacer las leones Porque hay muchos días Aunque sobran Porque Estamos recién En el cuarto día Que ya En el próximo video Es gratisimo Que ya Voy a reclamar El día del calendario Así que Nada más Recogemos Estas galletitas De skate Y listo Y vamos a darle A nuestra nueva pet Es de oleopard De beber un poquito De agüita Que es que la agüita Bueno Es algo complicado De dejar A veces esto Se descontrola El lag También te Te hace Como que No te permite girar Bien Así que bueno Pues a veces Como que mejor Me pongo en la nievecita Para Pues Lo caro Pero bueno A ver Cogemos las galletitas De aquí Y el lag No me permite Cogerlas de acá Pero bueno Vamos aquí Y acá Aquí Vamos Pasamos por la rampita De aquí Saltamos Al pingüinito Pasamos por el ojo Del puente Saltamos Saltamos a otro pingüino Retrocedamos Para coger Nuestras galletitas Saltamos por aquí Nos cogemos la rampa Y nos venimos por acá Y nos venimos por acá Saltamos otro pingüino Otro Es decir otro pingüino Me cae Este es el esquivo Cogemos las 640 galletitas Y nos venimos acá A la escuelita Para que le apete un poco de agua A ver Genial Que tomo un poquito de aguita Un poco de agua Ahora la cojo Al cielo leopar Y me vengo por acá Un camino más fácil De venir acá a acampar Y ahora están vientos Y... Tengo que venirme al campamento A pie Pues porque no tengo nada Como ven No tengo literalmente nada Porque en esta cuenta Nunca Pero nunca en la vida He jugado a Dot Me Así que pues Desde que empezó El evento de la vida Empecé a jugar recién a Dot Me En esta cuenta Y hace siglos Que ya lo ha jugado a Dot Me Pero bueno Venimos acá Para llevar a la pet A acampar La soltamos Para que camine Merezosos Ven, vamos Cojo un nuevo abisco Los cositos Y ya me dejo aquí Y se quema A ver Espera Es que es cierto Ya me olvidé incluso De como era que se daba de comer Bueno con un poquito Y la ponemos a dormir Genial Pues bueno Como yo les decía Mi plan es andar ahorrándome galletitas Y pues comprarme de poco a poco Las petras Las más baratas Y es para que en este caso Vendría el tema De conseguir todos los walros Y etc Y ahí hacer las león Y toda la cosa Entonces pues así Poder tener Una mejor organización Y por ahora Nos vamos a comprar El más barato Que es este Ahora nos venimos a la escuela Que no tiene set Y después de esto Listo A ver Toma aguita Y al tercer Que tiene Super Super Vamos a probar un truco A ver Vamos a ver Uy está empezando a mirar Que es el médico Herman guernos adios adios Uy Se fuguió Tabuk Oye ¿Estas bien? Creo que ese bug Se volvió loca la pet Ahí está Genial Vamos a ver si al menos Esta vez en el video de pet rescue Ganamos Genial, ahora me tocó el team Mammoth Siempre me tocaba el team saver A ver si el team mammoth es mejor Me manejo porque Nos va a empujar y a mi No, el team Y ese va más adelantado A lejos Dale, así, le doy Vamos Y a lejos porque va a rebatar A ver, creo que vamos a perder Aquí también Que mala suerte Au Vamos, seguimos por aquí Quiero por el pingüino El pingüino hace rebatar Y si Comprobado, perdimos Au 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 Gracias por ver el video.